La siguiente expresión da un valor aproximado del total de la deuda promedio de tarjetas de crédito en el hogar de los Estados Unidos en dólares dos años después de 1995. Y él, la expresión es 402 toneladas más 5.480. Es importante reconocer aquí que te no es el año, te son varios años después de 1995. Hagamos una nota a continuación y decir que la deuda es igual a 402 toneladas más 5.480. Usa esta expresión para predecir que La deuda promedio total de la tarjeta de crédito fue o será en el año 2019. Debemos tener cuidado aquí porque no sustituimos 2019 en la expresión para determinar la deuda promedio total de la tarjeta de crédito porque te es un número de años después de 1995. Para determinar el valor de te, necesitamos determinar cuántos años después de 1995 es el año 2019. Entonces, para el año 2019, te será igual a, año deseado menos el año base de 1995 y 2019-1995 es igual a 24. 2019 es 24 años después de 1995, lo que significa determinar la deuda promedio de la tarjeta de crédito en el año 2019, sustituimos 24 por T. La deuda va a ser igual a 402. 24 veces más 5.480. Y ahora simplificamos la expresión a la derecha usando el orden de las operaciones, lo que significa que multiplicamos primero. Entonces multiplicamos, 402 y 24. Primero multiplicamos por 4. 4 por 2 es 8. 4 por 0 es 0. 4 por 4 es, 16. Antes de multiplicar por el 2 en el valor posicional de las décimas, colocamos un 0 en el valor posicional de las unidades y ahora multiplicamos por 2. 2 por 2 es 4. 2 veces 0 es, 0. 2 por 4 es 8. Ahora agregamos. 8 más 0 es 8. 0 más 4 es 4. 6 más 0 es 6. Y si 1 más 8 es 9, lo que significa que la deuda es igual a 9.648 más 5.480. Y ahora determinamos la suma. Sumar 8 más 0 es 8, 4 más 8 es 12, registrar el 2 realizar un intercambio con el 1. 6 más 4 es 10 más 1 y 11. Registrar el que realiza un intercambio. 9 más 5 es 14 más, 1 es 15, lo que nos da 15128 y las unidades son dólares. Entonces volviendo a subir. A la pregunta, en el año 2019 la deuda promedio total de la tarjeta de crédito para un hogar de Estados Unidos será, porque ya tenemos dólares aquí, solo ingresamos 15128. Espero que hayas encontrado esto útil.